Número 19 en el rubro Conjunto Vocal de la sede Ituzangó, provincia de Buenos Aires. Era la luz del día, luego que amanecía, y allá en la casa ella paría. De pronto se escucha un llanto de un niño recién nacido, y allá en la casa ella moría. El niño creció solito, pobre angelito, todos decían de casa en casa, así vivía. Y cuando ya razonaba, a todos le preguntaba, siempre por ella, y ellos callaban. Un día le dijo el cura, atradiciándolo al chango, ya está en el cielo. Entonces para estar cerca, para buscarla, se trepaba a la montaña para llamarla. Porque mamacita mía no me llevaste, porque si te quiero tanto, aquí me dejaste. Una noche de tormenta. El niño que no volvía, todos buscaba, todos temía. Después lo vieron al cura, cuando casi amanecía, que entre sus brazos él lo traía. Entonces el cura dijo, ahogado el llanto, que acá lo arrancó, y el niño muerto le sonreía. Ya no llora el changuito, no tiene miedo, porque está con su madre allá en el cielo. Oh 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 Música Se vuelve espina de tuna, espina de tuna Qué mala suerte digo con tus amores No quiero espina, quiero las flores, quiero las flores No será para ti que esas flores Ay, de mí siempre así, volviéndome por verte Pero es que tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte Tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte Que mala suerte tengo, sigo tu huella Voy caminando tras de una estrella, tras de una estrella Voy caminando tras de una estrella, tras de una estrella Qué mala suerte digo, loca esperanza Si las estrellas nunca se alcanzan, nunca se alcanzan Si las estrellas jamás se alcanzan Ay, de mí siempre así, volviéndome por verte Pero es que tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte Tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte Así pasaba en el rubro conjunto vocal Los participantes número 19 Los Alegre de la sede Ituzaingó, Buenos Aires